¡Hola, hola! ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que se encuentren súper bien, yo estoy emocionadísima porque ya estamos en diciembre y eso quiere decir que ya estamos en Navidad, técnicamente. Y yo amo, 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 amo la Navidad, amo la Navidad porque me trae tantos y no recuerdo. Pero ¿saben qué? Estoy un poco confundida. Como les digo, yo amo la Navidad, ¿les gusta mi gorra? Se lo presté a la silla, pero creo que me queda súper bien. Yo no entiendo por qué, o sea, me encanta, me encanta, me encanta, me encantan las luces, me encanta la emoción que hay, me encanta todo, 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 el arbolito, todos los regalos, me encanta todo. Pero, como que me agarra deprimir la Navidad. Yo no entiendo por qué, no sé si es, me recuerda todo lo que hacía la Navidad, como era en El Salvador, o como siempre estaba con mi familia. Ay, yo no entiendo, no, no sé, siempre ha sido así, no sé por qué me agarra. Me pongo toda melancólica. Toda melancólica y todo ahí con mis emociones y que... Pero, ¿cómo les digo? Creo que es por eso, porque estoy tan lejos de mi familia, creo. Pero ya fuera de eso, hoy, ya dejo de hablar tanto porque no lo quiero aburrir, pues hoy, ¿ven eso que está ahí? Eso, eso, eso está ahí. Pues les voy a enseñar cómo hacer eso, les voy a enseñar cómo hacer unas cositas que están por allá, al otro lado, y también este, ese jarrito que está ahí. Algo así para otro más toquecito en la mesita, para que se vea todo chulo y lindo. ¿Sabes qué? Mejor la regreso. Mejor la regreso esto a mí. Ahora sí, ya creo que le quiero a mí. Ahora sí. Ahora sí. Para la primera idea, lo que necesitarás serán estas ramitas. Yo les juro que estas ramitas yo las conseguí afuera de mi casa. Sé que también las venden, pero no salgan a comprar ramas cuando las encuentran así afuera de su casa, ahí en la grama o donde sea. Yo le quise dar así un toque navideño y decidí ponerle estas chunguitas rojas. Ya para las estrellitas, pues lamentablemente ahorita no tengo un árbol de navidad. Espero que pronto lo consiga. Entonces decidí ponerle estas estrellitas, ya que también puedes poner esto en tu arbolito navideño. Y estas estrellitas, perdón, yo sé que ahorita no se ven tanto ya por la luz y todito, pero les juro que cuando ustedes lo tengan enfrente y ya lo hayan hecho así ustedes cara a cara y todo, se les va a ver hermosísimo. Y estas estrellas alumbran en la oscuridad. A mí me encanta, me encanta todo y todo eso. Y la segunda, lo que necesitarás es silicón caliente, pegamento caliente, como le quieras llamar, necesitarás este tipo de papel. Este tipo de papel se usa para hacer galletas, para que impida que la galleta se pegue. Lo que está haciendo aquí es impidiendo que se pegue al papel y que no salga. Esto también lo puedes colgar en tu arbolito de navidad o lo puedes pegar en lo que sea. En lo que sea, te los juro que quedan chulos, chulos, chulos. Para la tercera, usé un plato descartable para sacar la forma del arbolito. Hice diez de estos. Y para cortarlos, se me hizo mucho más fácil a mí cortarlos con esta navaja. Ya después le puedes pasar la tijera si gustas. Y pues luego decidí pintarlos porque pensé que un dorado se iba a ver lindísimo. Y sé que este también igual, la cámara no me hizo justicia esta vez. De que no se nota tanto el color, pero como les digo, ya teniéndolo ustedes así, frente, cara cara, o como le quieran decir, se les va a ver, se va a notar muchísimo. Así que les recomiendo que le pongan a ustedes un color. O si les gusta el color así como se ve del cartón, pues hagan lo que ustedes quieran. así queda todo. Así que espero que les haya gustado. Y si les gustó, no olviden de darme un saludo. Y si les gustó, no olviden de darme un saludo. Gracias. Y si les gustó, no olviden de darme un saludo.